Verónica Cáceres Las autoridades actuaron de inmediato y en poco tiempo lograron recuperar al bebé en la población de María la Baja Bolívar. Logramos establecer que efectivamente una señora que llevaba un niño de brazos y además una niña de 10 años, la hija de ella, de la secuestradora, había abordado un bus rumbo a María la Baja. El niño fue entregado nuevamente a su familia y se pudo reencontrar con su hermano gemelo. Según la policía, la presunta secuestradora le hacía creer a su pareja que era su propio hijo. La mujer, para que el marido no la abandonara de tiempo atrás, le había dicho que estaba en estado de embarazo y aprovechó la avenida Barranquilla para decirle que aquí era donde ya había nacido su hijo. Así terminaron las 48 angustiosas horas que vivió Verónica separada de su hijo. La falsa madre fue capturada y esta misma tarde será presentada en audiencia por el delito de secuestro. Gracias. 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 Gracias.